¡Hola a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo para la sección retro y en este caso es un vídeo bastante corto porque no hay gran cosa sobre esta serie, pero vamos a hablar de la serie Are you afraid of the dark? Una serie que habéis pedido bastantes y de la que vamos a comentar las diferentes series que habían, vamos a comentar si tuvieron videojuegos, si tuvieron películas, si no y todo eso, como hacemos en esta sección retro. Pero ya digo, este va a ser un poquito más corto porque no hay mucho material de esta serie salvo las dos series principales tan conocidas. Así que nada, vamos con Carpi Retro. ¡Comenzamos! Hablaremos hoy de Are you afraid of the dark? Conocida en Hispanoamérica como le temes a la oscuridad y en España como el club de medianoche. Fue una serie canadiense que mezclaba la fantasía y el terror. Existieron dos series, una que duró desde 1990 hasta 1996 con un total de 5 temporadas y luego hubo una segunda serie que llegó algo más tarde que empezó el año 1999 hasta el año 2000 con dos temporadas. Uniendo las dos series tenemos un total de 7 temporadas y en cada una de ellas hubieron 13 capítulos de entre 22 y 25 minutos aproximadamente cada uno. La serie original fue creada por DJ McHale y Ned Campbell y fue emitida por Nickelodeon en 1991. La serie original se estrenó con el episodio El Cuento de la Garra Torcida en Halloween de 1990 en la cadena de televisión canadiense ITV y se transmitió hasta el 11 de junio del 2000. El programa también se estrenó en Sneak de Nickelodeon el 15 de agosto de 1992 y se emitió hasta el 20 de abril del 96. El espectáculo fue un éxito tanto en crítica como en público y obtuvo numerosos premios a medida que avanzaba la serie. Una nueva serie con nuevos directores, escritores y reparto fue producida por Nickelodeon desde el año 1999 hasta el 2000. También se emitió en Sneak. El único miembro original que regresó para esta sexta y séptima temporadas fue Tucker, interpretado por Daniel de Santo, aunque Gary, Ross Hall, regresó para el capítulo final. El 14 de febrero del 2019 se anunció que la serie sería revivida por tiempo limitado con una miniserie prevista a estrenarse este mismo año, en octubre. El 10 de junio del 2019, el reparto de la miniserie se anunció con Sam Asha Arnold como Gabin, Mia Zex como Akiko, Tamara Smart como Luis, Jeremy Taylor como Graham y Lillian Gray como Rachel. Así, la nueva sociedad de medianoche se crearía. Además, estaría Rafael Casal, que sería el maestro de ceremonias de Carnival of Dawn, el señor Tobat. Las dos series giraban en torno a un grupo de adolescentes que se hacían llamar The Minded Society, que vendría a ser la sociedad de medianoche. En cada episodio, un miembro del grupo cuenta una historia. A veces, estas historias estaban inspiradas en un cierto evento en la vida del narrador. Al final de la mayoría de los episodios, un personaje, generalmente Gary en la primera serie y Tucker en la segunda, arrojaría un cubo rojo de agua al fuego, declarando que se declara cerrada esta reunión de la sociedad de medianoche. Y el grupo así dejaría el campamento y se terminaría la narración y el capítulo. Cada miembro de la sociedad de medianoche, desde 1991 al 96, tiene una personalidad distinta y una notable tendencia en sus narraciones. Aunque no todas sus historias tienen estilos y argumentos similares, en muchas de ellas cada personaje tiene un aspecto único que refleja la naturaleza del narrador y lo que consideran más importante para ellos mismos. En la segunda generación, los personajes derivan sus historias más de los eventos que ocurren durante los días previos a las reuniones de la sociedad en lugar de sus intereses y puntos de vista personales. Muchos de los episodios posteriores fueron simplemente entregados a un miembro de la sociedad para que los contara. En cuanto a los personajes, en la serie original del 91 al 96 teníamos a Geri, que era el fundador de esta generación de la sociedad. Estaba también Betty Ann, Kiki, Frank, Tucker, Sam, Kristen, David, Stick y Eric. La segunda generación tiene lugar tres años después de la última reunión. El propio Tucker es quien regresa para volver a iniciar con sus amigos la sociedad de medianoche. Ahora, además de Tucker, tenemos a Queen, Bunch, Andy y Megan. La serie de televisión generó múltiples productos con licencia, además se creó un juego para PC llamado Tienes miedo a la oscuridad, el cuento de la maldición de Orfeo. Es una historia contada por un nuevo miembro de My Night Society que desea unirse. Ese nuevo miembro es el jugador del juego. Si el nuevo miembro puede completar la historia con el mejor final, entonces formará parte de la sociedad de medianoche. La historia sigue a los dos hermanos, Alex y Terry, que deciden explorar el palacio de Orfeo una noche mientras su tío abuelo Josh está fuera. Una vez dentro, este par de chicos se bloquean dentro del edificio, no pueden escapar y pronto se separan. Mary, la hija mayor de Orfeo, hizo una maldición en el teatro hace muchos años, lo que significa que cualquier truco que se realice en el escenario saldrá terriblemente mal. Alex y Terry son los últimos voluntarios que forman parte del famoso truco de teletransportación, aunque se enfrentan a estar atrapados en el limbo por toda la eternidad. Ahora ambos necesitan explorar el teatro, cazar los cinco objetos encantados y romper la maldición que se ha colocado. Además de este videojuego, se lanzó un juego de mesa con el nombre de la serie, pero los productos con más éxito siempre han sido una serie de libros lanzados entre 1995 y 1998. El 13 de noviembre del 2017 se anunció que Paramount Players haría una adaptación cinematográfica, sin embargo, la película fue eliminada de la programación de Paramount y por ahora no hay noticias de que se vaya a realizar ningún lanzamiento para cines. Se espera que una nueva miniserie sobre Are You Afraid of the Dark se haga a través de Nickelodeon, o al menos eso anunciaron este año, pero por ahora no hay más noticias. Y hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí el Carpi Retro de esta semana, hemos hablado de la serie Le temes a la oscuridad o el club de medianoche, según el país desde donde me veas, y esto es lo que hay, las dos series de televisión, algún videojuego y poco más. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y ahora en comentarios me podéis dejar si veíais o habéis visto algo de esta serie y si os gustaba. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!